¿Qué es la capacitación para el beneficio de las personas con discapacidad? Nos encontramos acá en una capacitación para el beneficio de las personas con discapacidad. Me parece que es una herramienta fundamental esto de poder tener herramientas estratégicas para darle respuesta a la comunidad. También hablamos dentro de estos espacios de una construcción colectiva. El objetivo es que la información llegue a todos para que no quede nadie sin la posibilidad de acceder a esto, que es una herramienta de acceso justamente a la concreción de los derechos. Una jornada de articulación de la dirección de discapacidad con los centros sociocomunitarios del partido de Merlo. Queremos agradecer por este encuentro a la Intendencia Menéndez, que siempre apuesta a la articulación entre diferentes áreas, poder promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo en realidad es que las personas que forman parte de los centros sepan a dónde pueden recurrir, con qué ayudas pueden contar desde el municipio. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en Colón 686. Ahí las personas pueden tramitar lo que es la pensión no contributiva por discapacidad y el certificado único de discapacidad, el cual tiene un montón de beneficios y obviamente que es uno de sus derechos. La idea es tener más herramientas, más información y también cómo actuar, cómo reconfigurar ciertas actividades a través del modelo social de aprendizaje. Es fundamental este tipo de capacitaciones. Se necesita abrir un poco la cabeza y tener un poco de empatía y pensar en los demás. Poder conocer, ampliar nuestros conocimientos, nuestras funciones también dentro del centro para brindarle otras herramientas, tanto a las personas que conforman los equipos como a la comunidad.